Vuelvo Corrido casi un vuelo espacial Veo las luces del oriente llegar Y un payaso de circo en las flores saltar Ya ves No sé si es loco de mi parte Yo lo sé No sé si debo no pensarte Y esta vez Amada entre tus brazos me soñé Mirándote los labios Con tu rostro acariciando No sé si debo no expresarlo No quiero ni pensarlo Pero es cierto que te amé Otro día que amanece y esta vez recordé Un baile de medianoche que muy bien yo pasé Que sentimos hacer el amor No importaba la roca Era mucho mejor Sé que suena algo absurdo Pero es la realidad He veseado tu cuerpo y no lo voy a negar Si lo nuestro es prohibido Tan solo de amigos Me conformo con verte cantar Ya ves No sé si es loco de mi parte No lo sé No sé si debo no pensarte Y esta vez Amada entre tus brazos me soñé Mirándote los labios Tu rostro acariciando No sé si debo no expresarlo No quiero ni pensarlo Pero es cierto que te amé Yo me dejé llevar en esa nube blanca Hasta el cielo de tus brazos Yo me dejé llevar esta vez Por el corazón y te amé Todas mis noches Ay yo te sigo soñando Yo te sigo esperando Me dejé llevar esta vez Por el corazón y te amé Total Si me hubieras querido Estarías conmigo Me dejé llevar esta vez Me dejé llevar esta vez Por el corazón y te amé Por el corazón y te amé Me imagino en tu regazo Sin medida y sin espacio Me dejé llevar esta vez Por el corazón y te amé Nuestro amor la fruta prohibida Nos espera en la despedida Me dejé llevar esta vez Me dejé llevar esta vez Voy a decirle a mi recuerdo Que no te dejé ir Me dejé llevar esta vez Si eres el sueño más hermoso Que yo he podido vivir Me dejé llevar esta vez Para un amor así Esta vida es muy corta Me dejé llevar esta vez Y aunque me bese otra boca Siempre estoy pensando en ti Me dejé llevar esta vez Y aunque me dejé llevar esta vez Gracias por ver el video.